Acompañenme hoy desde la calle 170 a la 26, desde Chía hasta la Candelaria, del Portal Sur al Portal Norte, del Portal Norte al Parque Simón Bolívar. Cada paso es una victoria, cada kilómetro una historia. Hoy nos unimos al viaje de Sergio, un creador de contenido que decidió que sus rutinas de entrenamiento fueran menos convencionales, al tiempo que se maravillaba con el paisaje de Bogotá y el mundo. Hoy para Noticias RCN Digital estamos con Sergio Fajardo, conocido en redes sociales como Fafi Runner. Este hombre lo hemos visto trotar de la Universidad de La Sabana hasta la Universidad de Los Andes. Lo hemos visto trotar desde el aeropuerto hasta Unicentro. Lo hemos visto trotar del Portal Sur al Portal Norte que creo que fue su primer video bien viralizado. Son 27 kilómetros aproximadamente así que vamos con toda. ¿De dónde se ingenia este tipo de entrenamientos tan particulares que la gente de esas distancias y uno dice, ¿Este tipo cómo está haciendo para correr eso? Bueno, primero aclarar que estas distancias son normales de un plan de entrenamiento de una maratón. O sea, cualquier persona que vaya a correr una maratón muy probablemente ha tenido estas distancias. Pero yo me dije cuando empecé a correr y empecé también a crear contenido como, bueno, ¿Qué puedo hacer? También, ¿Qué es llamativo? Y no solo eso sino que yo decía, bueno, tenemos toda Bogotá por recorrerla, la ciclovía, es una oportunidad espectacular para conocer más nuestra ciudad. Y yo dije, bueno, me lo voy a jugar y mi primer video que yo hice que fue en su momento viral con más de 100.000 vistas fue de las 170 a la 26. Son más de 20 kilómetros, aquí para la preparación de la maratón de París, vamos con todas. Eso suena mucho, son 20 kilómetros y 20 kilómetros son 20 kilómetros, pero realmente vuelve a jugar, es algo normal en alguien que está preparando una maratón. Entonces, yo dije, bueno, voy a probar cómo me va, me fue bien. Y a mí lo que me pasó fue como, bueno, en principio lo pensé como, bueno, recorrer la ciudad, también a ver si impactó más personas. Pero luego eso también generó como mucho amor hacia la ciudad, o sea, fue ese recorrido, luego empecé a hacer otros recorridos locos. Más allá de su objetivo de querer en ese momento correr la maratón de París, próximas maratones que quiera correr, ¿Cuál es el objetivo que usted tiene con sus redes sociales, con las personas, mostrando estos entrenamientos y conocer el mundo corriendo? Bueno, cuando yo empecé y todo lo sigo manteniendo, yo creo mucho en el tema de la salud mental. Yo soy psicólogo, por psicólogos de la vida no ejerzo, yo ahora me dedico a programar, pero pues yo estoy de psicología. Y en el deporte he encontrado un tema y con muchos relatos del favor y lo bueno que nos hace para nuestra salud mental. Y también la ciencia lo dice, no solo es empírico. Entonces, como que quiero mover eso, yo lo tengo un poco pausado, pero a la vez siento que mis videos están motivando a que la gente se mueva. Como que no estoy haciendo paus directamente de beneficios de correr para tu salud mental, pero por mis videos y eso y contenido, estoy logrando mi objetivo de que la gente salga a correr, de que salga a moverse, de que sienta sus beneficios. Y también yo lo quiero mover de manera muy natural, ¿sabes? Como yo no quiero ser el clásico de sal a correr, que es lo mejor que te ha pasado en la vida. Ejercítate, porque siento que la realidad está llena de eso. Yo quiero es más, como de manera genuina, que la gente a poco salga a correr porque también es un duelo. Bueno, yo no hago ejercicio, yo soy lento, pero he de salir, o sea, lo importante es salir. Y que es un día, voy a salir y hago ejercicio. Y ese día cambia todo como me pasó a mí. ¿Usted por qué entró al mundo del running? ¿Por qué empezó en este tema? Bueno, yo empecé, yo lo comenté en algunos videos. Yo empecé porque yo estaba muy subido de peso. Muy, muy subido de peso y empecé a hacer ejercicio porque ya no aguantaba más. O sea, me veía en el espejo y no me gustaba. Y yo dije, no, esto no, yo siempre fui deportista y fue como, no, no se puede más. Justo fue la media maratón de Bogotá, yo estaba haciendo ejercicio de gym. Alguien me dijo, ¿por qué no empiezas a correr más bien? Me fui, compré unos tenis y 7 de agosto del año pasado empecé a correr. Y desde ahí no he parado y ha sido un amor espectacular y muy bonito. Que para mí fue un momento de quiebre. A mí me faltó mucha energía, no piernas, energía. Para un principiante como yo, que en este momento estoy aguantando una trotadita. Sí. Si una persona quisiera preparar una maratón de ceros, así como dice usted, ¿cómo vendría a ser? Uy, no, así está por comenzar. No, yo primero, está bien soñar una maratón y ojalá el objetivo sea ese. Pero con calma y disputarse cada paso, cada momento, cada, sí, cada parte del proceso, como dicen. Entonces, por ejemplo, primero correr un 5K. Así fui yo. Primero me corrí una carrera de 5K. Luego 10K. Luego 15K. Luego 21K. Y luego una maratón. Lo ideal es sin afán. Cuando el cuerpo esté listo. No vayan a afanar el cuerpo. La maratón es una vaina seria. Es una vaina compleja. De mucha disciplina. Mucha carga. Pero hermosa. O sea, no es como que, no lo digo como para no lo hagan, sino háganlo. Pero como un compromiso. Con ustedes. Uno corre una maratón y le cambia la vida. Y en los entrenamientos que ha hecho estos que hemos visto de portal a portal, de universidad. Sí. ¿Cuál ha sido la distancia más brava? De... En total de distancia. Sí. Y en lo personal, ¿cuál fue la más difícil? Suena una pregunta. O sea, la primera es muy fácil. De Chía a la Candelaria. O sea, de la Sabana a los Andes. 33 kilómetros. Después de 10 kilómetros en una hora, vamos pasando el Terminal del Norte. El más difícil fue del Teatro Julio Marzano Domingo de la Plaza de Olívar. Que para mí fue un momento de quiebre. En el sentido de que yo no me estaba alimentando bien. No tenía nutricionista. Y... A mí me faltó mucho, mucha energía. No piernas, energía. Ya llegamos a la séptima. Pasamos ya a la 26. Ha estado muy pesado hoy. Pero vamos. Y fue como me costó mucho. Entonces ese fue como muy duro. Pero me ayudó mucho. Luego, el lunes, le escribió a un nutricionista. Y desde ese momento todo mi rendimiento cambió y mejoró. Entre las preguntas que más le hacen sus seguidores es si alguna vez ha sido víctima de la inseguridad en Bogotá. No, nada. O sea, mucha gente me escribe cómo no tuviste miedo, cómo no te robaron. Lo cual yo entiendo, pero de verdad lo digo sin problema, no he tenido ni un miedo. O sea, ni un miedo como de, pues madre, me van a robar o me va a pasar algo. No. O sea, siempre voy seguro, tranquilo, a acompañar a la gente de la ciclovía. O sea, no, 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 nada, nada, nada raro. Pero independientemente del escenario que esté recorriendo, se centra en lo que aquellos paisajes le hacen sentir. Y de las emociones que paso a paso, latido a latido, despiertan en su interior. Yo creo que no hay emociones positivas y negativas, sino solo emociones, sentimientos. Entonces las transito a todas. Felicidad, tristeza. Y lo vivo porque es un espacio de conectar conmigo mismo. Uno está mucho tiempo solo. Yo la mayoría de tiempo corro solo. Entonces es como ese espacio de conectar. Y también demostrar que soy capaz de grandes cosas, de llevar mi cuerpo a límites que nunca había pensado. De velocidades, que llego, no, eso es imposible, nunca lo voy a lograr. Y a los meses la logro. Yo diría que es eso, como llevarme a mí un nivel más alto, mucho espacio de reflexión e introspección. Y que me da mucha felicidad. Diría yo que es eso. No hay nada como conocer un sitio corriendo. Hay sitios que yo he pasado 10 veces en mi vida, donde sean diferentes partes del mundo. Paso corriendo y la experiencia es espiritualmente muy diferente y muy bonita. A veces le tiramos mucha mala onda a Colombia. Como decir, no, pues a veces gente le llama moridero, a veces gente le dice platanal. Como ese tipo de palabras que son feas. Porque realmente vivimos en un país hermoso, divino y me gusta mostrar esa parte linda. Si se dan cuenta en mis videos, yo no menciono lo negativo. Porque yo creo que ya estamos cansados de todo lo negativo que hay. Y realmente cuando estoy grabando y cuando estoy corriendo no lo veo. O sea, veo lo positivo, veo lo hermoso. Y me parece muy chévere poder mostrarle eso a la gente. ¿Qué van las emociones que tuve en ese momento cuando completó su primera maratón? Para mí fue orgullo y mucha felicidad. Pura herida. Orgullo como de ver lo que ha logrado, de lo que soy capaz de hacer. Como lo que el cuerpo humano, con disciplina, con amor, con paciencia y con pasión. Como que fue eso. Y felicidad como de lo logré. O sea, tenía mucha presión conmigo mismo y sobre mí. Mucho miedo a lesionarme. Pero fue la felicidad y lo logré. O sea, estoy completando 42 kilómetros. Cuando hace 6 meses lo veía imposible como algo. Nunca voy a poder lograr algo así. Lo logré. Entonces fue, pues yo eso. Emoción, felicidad.